La mejor evolución para Eevee. Para evolucionar a Eevee necesitamos una de las tres piedras evolutivas. Hay que recordar que en este juego solo pueden evolucionar a Jolteon, Flareon o Vaporeon, ya que Speon y Umbreon, que son las otras dos evoluciones que existían en este juego, solo pueden ser conseguidos en Rubiza, Firu y Esmeralda, puesto que en este juego no había reloj internos. En el centro comercial podremos conseguir las tres piedras. Con la piedra agua evolucionaremos a Vaporeon, con la piedra fuego evolucionaremos a Flareon y con la piedra trueno lo evolucionaremos a Jolteon. Mientras que Flareon no es la mejor opción ya que es un Pokémon físico y en esta generación todos los ataques de fuego son especiales, Vaporeon tiene mucha competencia con otros Pokémon de tipo agua, pudiendo ser opciones similares a Lapras, Slowbro, Starmie o el propio Blastoise si lo elegiste al principio. Por lo tanto queda Jolteon como la mejor evolución, ya que es el mejor Pokémon de tipo eléctrico de esta región, por encima de Magneton, Raichu o Electrode, sin contar al legendario Zapdos. Además de darle un equilibrio al equipo, sea cual sea el inicial que hayas elegido. Por lo tanto creo que Jolteon es la mejor opción. Así que esa es...